La zona norte de Honduras Ya va en ruta, el Macano Ya va en ruta, y va a estar bueno ese ambiente de Alapaul y Alejandra Rubio Ya va con el flow incorporado Se ve como Macano, va ¿Quién es Macano usted? ¿Quién es Macano? ¿Vos sí sabes, Césia, quién es Macano, va? Sí, es un artista Sí, es que Césia es como de mi tiempo, Ariela también, usted está un poco más chavala Se ve como Macano Póngame esta foto ¿El del libro en mi cuaderno? Todavía llevo su foto en mi cuaderno Ese sí se parece puro a Alan, así es el look que anda Alan de Macano Se parece el foque a mi Alan ahí, compañero Es el look que se echa a Alan para ese Macano, es un look de verano Ahí está hablando, ¿qué dice Alan? Alan A ver, todavía llevo tu nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún te estoy Macano, eres tú Macano, eres tú Vamos a presentar una nueva canción que a la gente le va a gustar, es la canción del verano ¿Me entiendes? Vamos a meterle fuego, Macano siempre en la tarima Compañeros, para que vean que aquí en HCH tenemos a los artistas más reconocidos, así que probablemente el día que nos toque hacer el reality de encontrando el Macano hondureño, yo ya lo tengo aquí a la par, así que prepárense porque nos vamos para el Atlántico, señores Y si quieres ver un Macano y una foto con él, no se lo pierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Igualito, Alan, póngase de lado Para el otro lado, Alan, para el otro lado Mire, Alan, de vuelta Oh, es que la, ese es la, la Ese, así, para ese lado Póngase las manos como que está pensando, Alan Ahí, ahí Ahí está la toma, mire Ahí está No, no, no va a decir que usted no cantó esa canción de la niña en el cuaderno No, mire que no estaba echado desde edad 1 en el 2001, pues 2001, 2002, usted tiene que saber quién es Don Omar Déjame entrar a tu vida y a tu cosa Sí, es que yo soy, yo como soy romántico, Ariela de Jura es muy fría Pero sí se parece, sí se parece, usted es bien fijado Usted es bien fijado, Alan, cambie, mire, usted es bien fijado, demasiado No, pero me encanta que Alan lo disfruta, él Escuchaste hipócrita, y dije, cambie, y la foto, ¿quién la buscó? No, yo busqué porque no sabía quién era Macano Y de ahí yo dije, es cierto No, pero yo no le he mandado No, yo la mandé para mostrar, ¿verdad? Para motivar el chambre No, para ver que sí se parece realmente con el nuevo look que Alan tiene No, pero sí se ve bien Ahí está, mire, la misma foto que yo mandé Alejandrita también contribuye al chambre Saludos, éxito, compañeros, no, que la disfruten y va a disfrutar la gente con todo su talento Igualito, mire, encontramos el hermano perdido de Macano Saludos a Alan Que disfruten, que disfruten este viaje, compañeros Yo le preguntaba y era Alan, Cecia, y me decía, yo me siento bien No, es que se ve bien Y yo me siento seguro y cumplí la apuesta No, la verdad que se ve bien ¿Seguro de qué? Que él se sentía bien y seguro con el look Ahora, yo le recomiendo a Paul que guste un buen shampoo Le queda bien Sí, sí está bien Se ve bien Sí Se le ve bien, Alan Alan va a ser igual que Jeffrey Jeffrey perdió una apuesta de Argentina Y se lo dejó después de mucho tiempo Y después se lo volvía a pintar y decía que no se le quitaba el color Y anduvo como dos meses Sí, pero es que Jeffrey, más bien, sentí que le favoreció mucho Sí, se miraba bien Se miraba más claro, más blanco, más joven Y a Alan Paul también siento que le ha ayudado Me dice, aquí me escribe alguien, una fiel televidente y me dice Se mira fresco, se bajó 10 años de un solo Es lo que le decía, se rejuveneció por completo Entonces el look